Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. La verdad es que me gustaría poner en contexto lo que estamos haciendo, porque a veces la velocidad de nuestro trabajo, de nuestra tarea, las cosas que pasan en nuestra sociedad, no nos permiten poner en contexto mundial, en contexto global, qué significa cada cosa para la Argentina. Hoy el mundo está en guerra, una guerra que de alguna manera nos anticipa, sobre todo para el invierno europeo, una crisis económica y una recesión que va a golpear a todas las economías. Hoy el mundo está en guerra y empiezan a discutirse las cuestiones centrales que hacen al desarrollo de las regiones y de los países. Y la energía es una, sin dudas. Si uno mira a nuestro país, encuentra 170 años de reservas de gas para abastecer a los argentinos y para venderle al mundo, para vender trabajo argentino al mundo. Y sin embargo, la falta de planificación, la falta de continuidad de las políticas públicas, nos trajeron dolores de cabeza. Un número. Si el gasoducto hoy estuviera terminado, este año la Argentina se hubiese ahorrado 4.900 millones de dólares, que es lo que nos costó la guerra por importaciones a mayor valor de energía. Y eso, que las importaciones se dieron previo a la escalada del conflicto, cuando todavía la oferta de compra era relativamente barata. Y eso que tuvimos en el final del invierno un grado menos, y pudimos redespachar algunos barcos comprados y que Narza recuperara con una gestión inteligente y de cuidado de los recursos públicos, parte de esos recursos y hasta ganara algunos dólares de esas importaciones. En ese sentido, quiero destacar no solo el trabajo de Flavia, sino de Darío Martínez, que también nos ayudó en la transición a seguir adelante con todo este trabajo que tiene que ver con cuidar los recursos del Estado y cuidar el dinero y las reservas de los argentinos. Hoy estamos dando el primer paso operativo hacia un cambio en la matriz económica argentina. ¿Qué significa el gasoducto? Autoabastecimiento. Significa que nuestros recursos van a abastecer nuestros hogares, nuestras empresas a un precio muy menor al que cuesta, inclusive dentro de la región. Solo pensar que cuando terminemos Plan Gas 4 y Plan Gas 5 para llenar el gasoducto, vamos a enfrentar el invierno que viene ahorrándonos más de 2.920 millones de dólares de impuestos de los argentinos, de recursos de los argentinos, pero además de reservas de dólares de los argentinos. No solamente vamos a tener 40.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, sino que vamos a estar dando el primer paso hacia un cambio en la matriz económica de la Argentina. Hoy, el agro es nuestro principal exportador. Proyectado el gasoducto, no solamente Tratayén-Saliqueló, Saliqueló-San Jerónimo y el reversal del gasoducto del norte, de TGN, aspiramos a que eso se transforme en Argentina exportadora de energía. Y eso va a cambiar definitivamente la matriz económica de la Argentina y va a superar esos eternos ciclos de restricción y de falta de dólares que nos generan casi como una condena sistemática cada 5, cada 10 años, faltante de dólares para seguir creciendo. Aspiramos a que esos dólares que hoy usamos en importar energía para poder sostener nuestro crecimiento, los empecemos a usar para bienes intermedios, para sostener la producción y el trabajo, y que en definitiva sea la energía argentina, no sólo de Vaca Muerta, sino también de las otras cuencas, la austral, la del norte, la que en definitiva nos permitan autoabastecernos y vender energía al mundo. Cambiar definitivamente la matriz económica de monodependencia exportadora para tener un Producto Bruto Interno que tenga en los ejes exportadores de la energía, los minerales, la economía del conocimiento y los agronegocios, los 4 pilares del crecimiento de los próximos 10 años en la Argentina. En eso, Agustín, quiero felicitarte, porque no es solamente llevar adelante la gestión de una compañía, es ponerle pasión. A veces le escribo a Agustín a las 1 de la mañana y me contesta, y le vuelvo a escribir a las 7 de la mañana y me vuelve a contestar, porque en definitiva el valor de la energía no es solamente el valor de transformar nuestros recursos en riqueza, que es muy importante, sino el valor de potenciar el trabajo y los recursos argentinos frente a un mundo en el que la guerra va a cambiar definitivamente las regiones, y en el que la Argentina si se lo propone y se da una política de Estado, seguramente va a tener un gran papel. Que nunca más nos queden paradas este tipo de obras, que nunca más volvamos para atrás, porque en definitiva el desafío es que la matriz de desarrollo energético se transforme en política de Estado en la Argentina. Felicitaciones a Enarsa, felicitaciones a la Secretaría de Energía y a seguir trabajando porque el 20 de junio tenemos que inaugurar el gasoducto para que en julio los argentinos no dependamos de nadie. Muchas gracias.